Muebles Inmado Muebles Inmado Buenos días, estamos otra vez para intentar explicarles las dudas que puedan surgirles en la materia que la Cámara de la Propiedad Urbana controla, que es la materia inmobiliaria. Hoy vamos a dar una visión general de los arrendamientos urbanos. Y de los arrendamientos, Nieves, en primer lugar, los conceptos, ¿cuáles son? Los básicos. Vale, los conceptos básicos. Arrendamiento quiere decir, en otros términos, en una palabra más sencilla, alquilar. Arrendamientos urbanos, alquileres de casas. No hablamos de rústicos de finca, sino alquileres de casas. En los alquileres de casas hay que tener claro quién es el arrendador, quién es el arrendatario. El arrendador, el propietario. Porque aquí viene la gente, hace los contratos. El arrendador, llévese el contrato, el impreso y el contrato, su ejemplar es el arrendador. El arrendador es el propietario, el arrendatario es el inquilino. Se utiliza la palabra inquilino muy generalmente como que fuera el que ocupa la vivienda. Bueno, pues el inquilino ocupa la vivienda, pero por un precio. ¿De acuerdo? Imagino que estamos hablando de una ley que es bastante antigua porque arrendados y arrendatarios ha surgido siempre. A ver, hasta la cámara empezó a funcionar en 1920. Pero la primera disposición que regía a las cámaras es de 1907. La he buscado, no me lo sabía. Reinando Alfonso XII, quiero decir que es del año El Punt. ¿Por qué? Porque, a ver, todos los que veamos obras de teatro, leamos o tal, la historia de los caseros, de las corralas, de tal, eran divertidas y daba como chiste. Es a principios del siglo XX cuando la gente empieza a tener su propiedad, su tal, y a mitad del siglo XX, posguerra fundamentalmente, la gente, como decíamos al principio, tiene que vivir en algún sitio y tiene que vivir de alquiler. Entonces, las sucesivas normas de arrendamientos urbanos son variadas, han durado muchos años, pero son completamente distintas. Es decir, en este momento conviven la del 64, la del 94 y las posteriores reformas del 94 que han afectado a cosas puntuales, pero no a todas. Una ley con tanta trayectoria, imagino que se hará más definida que la de la propiedad horizontal. Sí, sí, da lugar a muchas interpretaciones, pero si conoces la ley, has hecho bien el contrato, porque el contrato siempre hay que hacerlo. Yo no, yo quisiera que vinieran todos aquí, pero el que no venga aquí, que lo haga, que se lo haga alguien que sepa hacerlo, que no empiecen a enredar en internet, porque sí, internet está muy bien, pero siempre que tú sepas de la materia no. Entonces, si el contrato está bien hecho, si conoces bien la ley, etcétera, las interpretaciones, aunque son muchas, son, vaya, para hablar así más tal, un poco más fáciles que las de comunidades. Más fácil de evacuar la consulta, vaya. A mí me vienen a preguntar algo de arrendamientos y se dice casi con una completa seguridad. ¿Qué es lo básico que tiene que tener un contrato? A ver, lo básico que tiene que tener un contrato es la duración, la renta, y en el caso, a ver, en el caso de viviendas y en el caso de locales, vamos a distinguir, para no liar a la gente. En el caso de viviendas, lo que tiene que tener claro es si es de temporada o es habitual, porque solamente hay esas dos clases, y en el caso de locales, el plazo es fundamental, porque el plazo es libre en locales. Puedes poner desde un año hasta X. Desarrollaremos esto con más calma, pero lo que no se puede poner es contrato indefinido. La palabra indefinido no existe, tú no te puedes comprometer indefinidamente a hacer algo, ¿vale? Entonces, en viviendas, el uso, local, o sea, temporada y habitual, y en locales, el plazo, la renta y el destino, ¿vale? Tiene cinco años para mercería y 500 euros de renta revisables, no revisables, al alza, a la baja, tal y al cual. Iremos viendo que los arrendamientos de vivienda están muy tasados y hay cosas que, aunque tú las pongas en un contrato, no sirven, porque por encima de lo que dices está la ley, es decir, tiene una protección, como no podía ser de otra manera, las viviendas, que lógicamente no tienen los locales, es menos libre, ¿vale? Entonces, en viviendas, tú estás alquinando a una persona, a una familia, del tipo que sea, ¿vale? Tiene una vivienda habitual, es decir, para que viva, y aunque tú le pongas que al año se tiene que ir, si la ley dice tres años, son tres años, y va a la misa. Ah, no, pero a mí me ha dicho uno, como dijo el otro día una señora, pero yo he leído en el pronto que si pongo un año se puede ir medio, pues mire, si no le sirve lo que yo le digo, no sé, fíese más de la revista, no sé cómo decirlo, lo iremos desarrollando, pero importante, como tú dices, naturalmente, hacer contrato y que los contratos sean claros, yo soy partidaria de poner siempre pocas cosas, pero muy claras, luego veo contratos de gente que son fantásticos, con muchísimas cláusulas, quiere decir que yo no estoy en posesión de la verdad, nunca, pero básicamente eso, ¿vale? ¿Cuántos tipos de contratos hay y cuáles son? A ver, vivienda, como digo, dos, temporada y habitual, ¿cuál es temporada? Como su nombre indica, temporada, fundamentalmente estudiantes, que llegan en septiembre, octubre, y se van en junio, y temporada de verano, típico señor que se puede permitir venir a pasar el verano y alquilar el piso para el verano. Una tercera, que se da pocas veces, es un traslado momentáneo para un caso puntual, pues para hacer la obra de la autovía, cuando nos la hagan, si nos la hacen, de tal, y ese señor tiene un contrato de año y medio, pero ¿cuál es el requisito? Que la residencia de las personas que contratan, de los arrendatarios que ahí figuren, esté fuera de aquí. Es decir, que sea una niña de Tudela o de Murcia y venga a estudiar, o que sea gente a pasar el verano. Esos son los de temporada. Y luego vivienda habituales, cualquier tipo de familia, pareja, etcétera, esto en la ley nueva ya no es el matrimonio y tal y cual, y no sé qué, y cambió en la ley 94, cualquier tipo de familia, una vivienda habitual, quiere decir que tú entras en esa casa, y si tú quieres como arrendatario, tienes como mínimo tres años. Antes de los tres años de la última reforma eran cinco, ¿vale? Pero es que antes era pa' todo el rato, ¿vale? Entre arrendatario y arrendador, ¿cuántas veces pueden modificar el contrato y cada cuánto tiempo? Tantas, cuantas quieran. Tantas, cuantas quieran. Siempre que esa modificación esté dentro de la ley. Y aquí hacemos eso constantemente. Se puede modificar la renta. Tú le pones a un señor una renta X y aunque en Soria las rentas están bajas, y sé que todo el mundo me criticará por decir esto, pero lo sé y lo pienso, están bajas en viviendas, pues tú tienes un buen inquilino, el propietario. Aquí fundamentalmente defendemos y asesoramos al propietario. Tienes un propietario que tiene un inquilino razonable, que le está pagando razonablemente bien y tal, y le dice el hombre, mire, no llego, y dice, pues te la bajo, porque ¿para qué quieres un inquilino más caro que te dé dolor de cabeza? Vienen aquí, dicen, queremos bajar la renta. Les hacemos un documento complementario, lo firman, nos quedamos una copia, tantas veces, cuantas se quieran cambiar. Siempre, como digo, que esa condición, o sea, que lo que pacten es legal, porque lo que no es legal no vale. O sea, puedes poner aquí, sí, sí, yo con sangre he firmado, ¿no? Que yo dentro de un año y tal me voy, pues no. Te quieres quedar, te quedas. Hay obligaciones a mayores dentro de la ley de arrendamiento, a mayores del contrato. Hay cosas que tienen que saber ambas partes. Sí, sí, sí. Hay cosas que, quiero decir, que si tú, hay cosas que si en el contrato no las pones, ¿vale? No las puedes exigir, obviamente. Por ejemplo, gastos de comunidad, que han ido en las diferentes normativas siendo de una manera determinada, y hay otras que, aunque no las pongas, por encima está la ley. Es decir, a la pregunta que me haces, la ley está por encima del contrato, pero hay algunas cosas que la ley la recoge y tú no las has recogido en el contrato, pues hago y agua. ¿Hay mucho conflicto entre la ley regional y la ley estatal? No, ninguno, si es la misma, no, no, ninguna, ninguna. ¿Modifica algunas regiones la ley? Ninguna, lo único que son distintas son las ayudas que en cada sitio, el baremoso más bajo, más alto, el IPREM, unas veces es dos veces el IPREM, otras veces tres, pues hombre, no es lo mismo vivir en Chegoia, por no poner nuestro ejemplo, que en el País Vasco, me explico. Pero la normativa es a nivel general, la ley de arrendamientos es para todos igual, ¿vale? ¿Cómo resumimos la ley? A ver, creo que el resumen es, vamos a ver, en este momento el problema no es la ley, en este momento el problema es el mercado. La ley de arrendamientos urbanos está bien. Yo pondría un poquito más alto lo de los tres años, aunque sea tirar balones contra... Pero el problema es que ya no dura ninguno tres años. Entonces, para resumirlo, primero y fundamental, hay que conocerla. Hay que preguntar tantas veces como se quiera. Aquí viene la gente a hacer contratos, hay mucha gente que se lo lee todo, pero hay mucha gente que dice, perfecto. Así que, bueno, pues hemos terminado el programa, seguiremos hablando, intentando informar de nuestros temas. Muchas gracias. Gracias.